Lo primero, darle la enhorabuena por la que creo que es una de las mejores películas del festival, muy poderosa, y darle las gracias porque sabemos que va con el tiempo muy, muy justo. Lo primero que le queríamos preguntar es que la inmigración es un tema de mutualidad tanto en Argelia como en España, pero ¿cree que se ve desde una óptica igual? ¿Tenemos la misma opinión de los inmigrantes desde los dos países? Dice que, evidentemente, en sus países en todo lo que es el sur de la zona del Magreb, incluso el norte de África y demás, el tema de la inmigración es un tema totalmente actual. Efectivamente, hay muchísima gente que cree que Europa es el dorado, que arreglarán todo con solo atravesar ese estrecho y llegar aquí, que todo se arreglará con ese viaje, y eso desde luego supone un peso muy grande en sus propios países. En su país empieza a haber muchos directores de cine, en la prensa, hay escritores que ahora mismo también están empezando a escribir de todo este fenómeno, intentándolo asumir como buenamente pueden, y que en España no saben muy bien cómo se está reflejando eso en este tipo de producción cultural. Pero que, sin embargo, sí que sabe que en Francia es un tema, un asunto, que se está viendo ya tanto en películas como en documentales, visto desde un punto de vista más de análisis como de narración. Una de las cosas que más me ha sorprendido ante una película que trata de un tema tan crítico o con una visión tan de protesta es lo tremendamente poético que es el film. Por una parte, vemos una cámara, no solo cámara en mano, sino una composición de plano muy estética, muy rica, y unas narraciones que son verdaderamente poéticas. Me gustaría que comentara un poco este recurso de hacer una película tan bella, frente a algo, bueno, un drama tan sórdido o tan crítico, tan criticable. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias porque efectivamente ha sabido captar ese ángulo poético. Para él, esta película está estructurada en dos partes, una primera parte en Argelia, rodada en Argelia, y la segunda parte rodada en el Mediterráneo, donde se da en la situación paradójica de unos personajes que están encerrados en un espacio cerrado, como es la barca a pesar de estar al aire libre. Es decir, eso de por sí ya genera una situación muy, muy paradójica, que en cierto modo es la continuación de una primera parte en la que muestra un país con unos paisajes maravillosos, con una riqueza cultural, con un montón de cosas muy positivas y muy, muy bellas, como es Argelia, y que sin embargo, a pesar de ser un país en el que se podría vivir muy bien, hay un montón de gente que lo único que desea es irse, porque sufren de esta sensación de encierro, de esta falta de perspectiva o de horizonte cara al futuro, y por lo tanto, se ha visto obligado a demostrarse esa visión tan maravillosa que tiene de su propio país, que sin embargo, se ve cercenada por esta situación de encierro. Me gustaría que hablara un poco del rodaje también. Ha dicho que está en parte en Argelia, otro tanto en París y otro en el Mediterráneo. Sobre todo, me gustaría que nos contara algo del rodaje en el mar, si fue muy difícil, si estaba en el mar abierto, en fin, alguna anécdota de cómo fue rodar en un medio tan difícil como es el mar. A nivel técnico, efectivamente, ha sido la parte más difícil de la película, porque él nunca se había enfrentado a ese tipo de condiciones. Es la primera vez que realizaba una grabación en el mar, y entonces se arriesgaba a tener problemas de temperatura, de clima, de tormentas. No se trata de una película americana, con todos los medios que se implica, a nivel hollywoodiense, sino casi de una película hecha artesanalmente. Entonces, por eso, además, el hecho de grabar tanto en Francia como en el Mediterráneo, como en el propio Maghreb, implicaba mostrar una verdad muy compleja. Y en cuanto a la propia travesía marina, se trataba de un tema muy delicado, porque no supone la película, no quiere hacer una apología de la partida, sino que quiere mostrar un problema. Por lo tanto, no está incitando a que la gente se vaya. En la rueda de prensa de esta mañana, usted ha dicho que, bueno, el narrador, que también es el protagonista del film, salía relativamente poco en la pantalla para no favorecer a ningún personaje y dar una visión global del conjunto. Sin embargo, es imposible o muy difícil no acabar cogiéndole una simpatía muy grande, ¿no? Esto, aparte de querer buscar una perspectiva global, es algo buscado, esta simpatía principalmente por el protagonista. Y luego, además, ya para acabar, nos gustaría que nos dijera, bueno, si está programado el estreno en España, sobre qué fechas y más o menos cuáles han sido los festivales que ha visitado. Sí, efectivamente, ha sido una identificación consciente y voluntaria, en el sentido de que el hecho de que haya una persona como elemento clave de la narración permite que haya una serie de explicaciones que deben ser contadas y no mostradas con la imagen, sino con la voz, porque eso le da una calidez diferente a la historia, es decir, muestra una humanidad, una parte humana a esa aventura, que no es únicamente una peripecia en la que hay alguien que se prepara para salir, sale y llega, sino que hay una condición anímica detrás, una serie de sentimientos, de un personaje que nos hace a la vez, mediante esa humanidad, acercarnos al resto de personajes. Sí que es algo que se le escapa, en principio es una película que ha participado en el Festival de Venecia, en el Festival de Bélgica, es el tercer festival en el que compite, va a ser programada, y eso ya se sabe, tanto en Francia como en Argelia, y el resto del devenir de la propia película, pues será algo que iremos viendo con el tiempo. Espero que efectivamente así sea, pero que es algo que depende más de los distribuidores que del director. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, y enhorabuena por la gran película y la obra de arte tan grande que nos ha brindado. Merci. Gracias por ver el video.